Aquí seguimos en Santa Susana en la Liga Sport en directo en este Mundial de Petanca 2021 y ya lo ven en pantalla, se nos viene la final del cuadro masculino entre Francia y España entre estas dos selecciones que además son las que más afición presentan en esta localidad de Santa Susana España porque está jugando en casa y Francia porque se ha desplazado en masa para vivir este enfrentamiento así que lo vamos a disfrutar y mucho, aquí en directo lo dicho en la Liga Sport, ya ven imágenes de toda esa afición España, Francia, que se reparten en las gradas de Santa Susana y que van a disfrutar de una partida única Podemos ver a los compañeros también, a Misty, por ejemplo el fotógrafo de la Federación y bueno, yo soy Pedro Sanmiguel, ya me conocen, enseguida estará con nosotros también Paco Paul que está haciendo las veces de Spiker, ahí le vemos Sale Francia y escuchen Ahí va España a salir a Santa Susana, no se lo pierdan Histórico, histórico este momento que vamos a poder contarles en la Liga Sport La finalísima, Francia-España, la campeona del último Mundial Francia Frente a España Ahí están los dos árbitros también de esta final Gracias Gracias Y bueno, pues están... Están ahí diciéndoles que se pongan también para el otro lado Para poder verlos en pantalla Vamos a ir repasando, pues tenemos a Alain Bidou, el fantástico entrenador francés Le vemos allí con la gorra, al lado, Lacroix, Philippe Quintet, Philippe Sissot Y por supuesto, Dylan Roche España, que tiene... bueno, pues ahí tiene Antonio Pérez de Arca, se le veía también Y ahí están... los hermanos Cardeñas Josito, José Luis Guas Y por supuesto, Chus Escacho Doble medallista en este Mundial en Santa Susana De momento tiene un bronce Falta saber si a ello sumará una plata o un oro Ojalá Ojalá sea esto último El pabellón a reventar No se imaginan cómo está Lo pueden intuir por las imágenes Pero lo cierto es que el ambiente, la atmósfera que se ha generado aquí en este pabellón de Santa Susana Es única Ya lo hemos podido comprobar, tanto en el España-Finlandia Como, sobre todo, diría yo, casi en ese Italia-Francia que acabamos de vivir Donde se ha notado que ya estábamos a las puertas de la final Y que quedaba, pues muy poco Para este momento que ahora sí vamos a poder vivir Y vamos pasando, Dylan Roche Sissot Quintet La Croix, por supuesto Ahí vemos las banderas francesas ondeando aquí Santa Susana Y bueno, voy a ir recordando un poco Los cruces que han ido sorteando Y bueno, se escucha la Marselleza Que se ha notado que ya estábamos a la P-T-3 Que se ha notado que ya estábamos a la P-T-3 ¡Gracias! 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 Pues ahí estaban, escuchando la Marsellesa, aquí, en Santa Susana. ¡Gracias! Y el grito de guerra, igual que ellos tienen el suyo, pues España tiene este, sí se puede. Ahí están las dos selecciones, las dos aficiones pasándoselo en grande en una fiesta. Que estamos aquí en Santa Susana, que por un momento, decíamos ayer, medio en broma, medio en serio, que se convierte en Saint-Suzanne, porque esto, casi, casi que es Francia. Por momentos, la afición muy dividida, 50-50, España-Francia, se nos viene ya la final de este Mundial. Y lo repetía, lo decía hace muy poco, que iba a tener a mi lado a Paco Col otra vez, para cerrar este Mundial. Paco, lo que se nos viene, va a ser... Aquí estamos, a vivir la última, esta sí que es la última del Mundial, Pedro. Ya se nos acaba, se nos escapa este Mundial, que ha sido maravilloso y que vamos a cerrar por todo lo alto con España-Francia. Y lo firmábamos al principio, esta final, lo firmábamos todos en España-Francia. Vamos, es la final soñada, podíamos hablar incluso un poco con la gente, los jugadores. Yo creo que todo el mundo, una vez ha llegado a la semi, se veía la posibilidad, quería esto por la atmósfera que se ha generado en primer lugar, por supuesto, la partida. Pero es que, además, ¿por dónde estamos? Con la afición francesa que hay, la afición española, esto va a ser histórico. Va a ser una olla a presión, totalmente. Y ya hemos visto que ha habido el inicio. Ahora se va a comenzar. Y se va a faltar, ya ha habido. Paco, muy rápido para recordar a los que se incorporan ahora cómo ha ido los cruces. España que eliminó a Suecia en octavos, 13-8. Eliminó a Países Bajos en los cuartos en semifinales. Pues aniquiló a Finlandia, 13-0. Y se ha plantado aquí en la final. Después, Francia, en el cuadro con la parte baja. Y ha eliminado a Italia. Es una partida, bueno, que ha sufrido más de lo que parecía al principio, ya que Diego Ricci ha estado inmenso. Y bueno, también sus compañeros, por supuesto, que han apretado hasta el final. Pero han sucumbido a este equipo que, bueno, al 100% es seguramente el mejor del mundo. Es la realidad. Al final, Francia es un equipo muy poderoso. Pero España, en esta pista central, ojo, ¿cómo está jugando para mí? Y yo creo que, Paco, seguramente esté de acuerdo, como José Luis lo decía. El MVP, o uno por lo menos de los mejores jugadores, si no el mejor de este Mundial, que está haciendo Javi Cardeñas, que ha estado inmenso al punto. Sin duda que está siendo el mejor jugador. Bueno, y esto comienza ya. Y esto ya comienza, ¿eh? La final soñada. Qué bonito, qué bonito. Los jugadores me decían, ahí, antes de la presentación, que piensan disfrutarlo al máximo. Pase lo que pase. Esto es una vez en la vida. Piensan disfrutarlo y sé que lo van a hacer, y sé que lo van a hacer. Todos con España. Ustedes en sus casas también, disfrútenlo. Esto es histórico. Están viviendo, estamos viviendo algo histórico. Después de muchísimos años, de décadas, España en una final del Campeonato del Mundo. Primera bola. Y qué lujo. Comienza. Esto arranca para Javier Cardeñas. Qué lujo poder contárselo. Vamos a ver, Javi. No es mala bola. No es mala bola para Javi. Vamos a ver la crua, que ha estado formidable desde que ha entrado. Y ha sentado, fíjate, a Quintet desde hace ya unas partidas. Sigue el mismo equipo que en semifinales y en los cuartos, que también jugaron los mismos. Enri Lacroix, Dylan Rochette y Filipe Sissot. Es un equipo con súper, súper garantías. Ya hemos visto el nivel en el cual ha llegado Dylan Rochette al tiro. Está impresionante. Son los galácticos de la petanca. Ahí va Enri Lacroix con este lanzamiento, buscando el punto Francia. Y lo tiene. Muy bien, Enri Lacroix. Lo consiguió Enri Lacroix. Y vamos. El que para mí está siendo la auténtica revelación de este torneo. Con 20 añitos. Su primer mundial. Bronce en el tiro de precisión. Y como mínimo plata en el mundial. Jesús Escacho. Ahí está. Qué calidad. Qué grande. Es muy bueno. Aisman no se pone nervioso en ninguna circunstancia. Y vale para todo. Aunque donde brilla especialmente es en el tiro. Y aquí lo vuelve a demostrar. Perfecto. Perfecto. Empezó. Empezó perfecto Jesús. Y es que Francia si quiere conseguir revalidar el mundial. Le va a tener que ganar a España que está jugando muy bien. Las espadas están por todo lo alto Paco. Y aquí Francia si quiere efectivamente volver a ganar. Va a tener que pelear hasta el final. España tiene que jugar sus bolas. Intentar que Francia juegue las suyas. Y a ver. A competir. Enric Lacroix se prepara. Se hace el silencio en esta pista central de Santa Susana. Y qué bueno es Enric Lacroix. Qué bueno es el fracés. Lo ha vuelto a ganar Enric Lacroix. No vamos a descubrir ahora Enric Lacroix su calidad. Pero Jesús, cuanto más adversidad se pone, lo vamos a poder comprobar. Lo veo, lo veo muy bien, muy tranquilo, muy sereno. Jesús Escacho. Esta es la revancha de las semis. Vamos ahí. Jesús Escacho que se prepara ya en su posición. El silencio de esta pista central. Todos atentos a este lanzamiento. Vamos a ver qué puede hacer. Impresionante. Y la deja. Grande Jesús Escacho. Vamos España. Pues son. Estamos haciendo que tenemos tres. Son tres puntos. Y estamos haciendo arrimar a Francia. Claro que se puede. Ahí está ese grito de guerra. Sí se puede. Filipe Sissot. Primera bola para Filipe Sissot. Vamos a ver el jugador francés. Es bueno. Suficiente parece. Parece ser que no. Parece ser que no. A ver. Parece ser que el punto sigue siendo de España. No. Efectivamente. No lo ve. Enric Lacroix. No lo ve. No lo ve Lacroix. España también lo tiene bastante claro. Pues va a repetir. No gana. Y va. Vamos a ver qué decide hacer. Vamos a ver qué decide hacer. Francia. Recordemos que hay casi 40 campeonatos mundiales en Francia. Entre estos cuatro jugadores acumulan casi 40. Perdón. No. Casi 45 acumulan. 44 campeonatos mundiales. Vuelve. Filipe Sissot. Segunda bola para Filipe Sissot. Y esta va a ser muy buena de Filipe. Ahora sí que lo ganó. Y es el turno para Josito. Y esto es a lo que te obliga Francia. Ellos van a acertar. O mejor dicho, van a fallar muy pocas bolas. No, no. Está claro. Francia tiene que estar al 100%. Al 100%. Vamos a ver Josito, que también está haciendo un mundial enorme, enorme el de Josito, el catalán. Cómo se ha ido creciendo según pasaban las rondas. Vamos, Josito. Ahí está. José Luis Guas. No. No, no, no. No fue un buen lanzamiento el de Josito. No. Se ha quedado un poco corto. Ha pasado luego, además, entre sus bolas. Entre las bolas de España. Que eso también te digo, ha sido bastante fortuna. Porque podía haber sido peor y haber desplazado alguna de las bolas que tiene ahí bien colocadas España. Bueno, lo va a repetir. Lo va a repetir, Josito. Vamos a ver si recupera Josito. Vamos a ver qué puede hacer. En este lanzamiento... ¡Ay, la saca bien! Ahora sí que le dio Josito. Bueno, pues España, que consigue salvar este primer momento incómodo para sus intereses. Aunque solo le cae una bola. Y dirán, dirán Ocher, que va al tiro. Sin duda, va al lanzamiento, va al tiro. El francés, la zurda de oro, a la más mínima oportunidad. Francia no intenta aprovecharla. Y la consigue mover de ahí. Pues tiene que ir al punto, Javi. O tira, o va a tirar Javi, ¿no, no, Descartes? Y creo que va a tirar, va a tirar Javi. Javi, Javi. Javi es capaz de clavártela ahí. Pues ahí está. Uno de los mejores, si no el mejor jugador hasta ahora de la partida. O mejor dicho, del Mundial. Javi va a tirar, tira por dos puntos. Y la suya también puede hacer la buena. Ahí se prepara Javi. Gardeñas. Está en un nivel extraordinario. Nada que envidiar a Dylan Roche. Vamos a ver Javi. ¿Qué puede hacer con este lanzamiento? ¡Grande! Y la clavó Javi. Lo decíamos, lo decíamos, que Javi es capaz de clavarla. Y está... Qué torneo, qué campeonato de España, sin duda. Ahora obliga al Dylan a ganar el punto, si quiere empezar ganando Francia. Pues Dylan Roche, que la tiene que clavar, efectivamente. Sabemos que es capaz de hacerlo. Tiene también, es un muy buen juego al punto. El campeón del mundo de tiro de precisión. La levanta... Y la va a ganar Francia. 1-0 para... La selección francesa. Muy bien, Francia. España, nada que reprochar. Nos faltó la bolita de Josito. Por eso te decía que hay que jugar al 100%. Aquí no puedes perder ni una sola bola, Paco. En la que pestañeas un poquito... ¡Wow! Te ven. Te tienen con la mirilla ahí en el francotirador. Y no fallan una, ¿eh? A ver dónde deciden jugar. Si largo... Bueno, largo. Qué buen inicio de partida, ¿eh? Bonito, ¿eh? Y yo creo que a España le ha venido bien el ver a Italia al comienzo. Y Francia en este caso ha cogido una ventaja importante. Y ahí ya es muy complicado de remontar. Y este 1-0, que bueno, no es... No, 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 pero muy bien. Ha jugado muy bien España. Falta esa bolita de Josito, que ya pues le ha quitado esa ventaja. Y del cual ellos han estado acertados. Y ha rimado muy bien Dylan Rochette. Primera bola para Enric Lacroix. Pues buena bola. Buena bola del francés. Y vamos, Jesús. España tiene que ser... Y tiene que ser agresiva. España tiene que ir al tiro a acertar. Las está clavando además, Jesús. Nuestro diamante en bruto. Ahí lo tenemos. 20 años. El más joven de la final. Jesús escacho al arcón. Ahí está. Su primer mundial apoteósico. El maño que va con este lanzamiento... ¡Qué pena largo! La pasó un poquito, la pasó un poquito Jesús. Se hizo el murmullo en la grada. Saben que cualquier lanzamiento es importante. Desde que todos cuentan que Francia penaliza los fallos. Los castiga como nadie. Ahí está el medallista de bronce. Tiro de precisión. Intentará recuperar ese error de su primer lanzamiento. Pues vamos a ver. Jesús escacho con el segundo. ¡Oh! Lo clava. Buena bola. Él se lamenta, se lamenta de ese primer error que tuvo. Que la vio bien tirada la bola, pero se la cambió un poquito. Hay que saber también gestionar esos momentos, Paco. Porque Francia está claro que te va a exigir el 100%. Y no te puedes tampoco frustrar por... En estos momentos de una final, Francia sabe estar y sabe cómo marcar los tiempos. ¡Pues esa bola es buena! Y este hombre, Enric Lacroix, que este es una bestia. Es un pedazo de jugador, Enric Lacroix. ¿Cómo está en este campeonato? Fíjate que ha sentado a una leyenda como... A ver, son todos leyendas, ¿no? Pero ha sentado a Filip Quinte. España va a seguir tirando, va a seguir tirando. Vamos a ver, Josito. Tiene que tirar. José Luis Guas. Josito, que también está. Torneazo, torneazo. El del club de Ancacastas de Fell. Inmenso este jugador que ven en pantalla. José Luis Guas. Josito. Que va con ese lanzamiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la clava, claro que sí! ¡Y saca el puño, Josito! Ahí está, levantando a la afición con ese gesto, Paco. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Motivador, motivador total, Josito. ¡Qué gran tiro, eh! Y obliga, obliga a arrimar. Obliga a que te gane el punto, Francia. Y bien ganado, ¿eh? Porque no es fácil la bola que tiene que colocar aquí, Filipe Suso. España ha empezado impecable. La otra mano es que Francia ha jugado al 100% y el error de Josito fue el que le ha hecho el punto. Vamos a ver... ¡Madre mía, Filipe Suso! ¿Pero qué es esto? Ante eso no puedes... Ante eso no puedes hacer nada. Simplemente hay que intentar seguir defendiendo. Ante eso simplemente tienes que seguir defendiendo y no fallar. No hay más. No, es que no han fallado hasta ahora Francia. Nuestros jugadores que se diviertan, que lo pasen bien, que disfruten de esta final. Esto es algo histórico para todos y para ellos más. Eso es lo más importante, efectivamente, Paco. ¡Vamos, Josito! Que disfruten de esta finalísima. ¡Vamos, Josito! ¡Vamos, España! Vamos, ahí. José Luis Guas, Josito. Que se pone ya sobre la circunferencia. Va a ir con ese movimiento. Primero el balanceo y ahora va con el lanzamiento. ¡Oh! ¡Y es bueno! No hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte. Ha habido un retruque ahí raro. Se ha quedado. Pensaba yo que la bola se le iba a quedar a... Pero la bola de Josito ahí está. Que pegó muy bien la bola. No hemos tenido suerte, la verdad. Pensé que se le iba a quedar a España. Encima, si tiene ese ángel, digamos, Francia, el cual también le beneficia, pues... Pero bueno, vamos con Javier. Vamos con Javi. Pues a ver qué puede hacer Javi. Ahora está en sus manos. En sus... En las dos oportunidades. Dos bolas que les quedan. Javi sin duda va a tirar. Sí, tiene que hacerlo. La clavó antes. Vamos a ver. Javi. Javi Cardeñas. Ahí está. El jugador español. Perfecto. La veía mejor. La veía mejor. La veía mejor. Suficiente. Pero suficiente. Suficiente para que vuelva a rimar Félix Soussot. Pero veía mejor la bola tirada con... Y ellos tendrán que fallar. Que al final también son humanos. No, pero España está muy bien. Por eso, por eso. España está jugando... A mí me está gustando mucho. Lo que pasa que Francia te exige. Es mucho, es mucho. De hecho, hemos visto, Pedro, que no al punto todas las bolas. Están muy bien los tres jugadores franceses sobre esta pista central. Y se prepara Félix Soussot. Ahí en cuclillas para este lanzamiento. Vamos a ver. Mira, pues... Es bueno. Caminó bien la bola al final. Lo ha vuelto a ganar Francia. Queda una bola a España en manos de Javier Cardeñas por dos bolas a Dilan Roche. Pues ahí está. En las manos de Javi. Y yo creo que Javi va a repetir el tiro. Sí. Yo creo que Javi va a repetir el tiro, sin duda. Sí, sí. Lo va a intentar. Él no va a poner la bolita. Estamos en el final. No va a poner el culo, como solemos decir, para que Dilan Roche le tire. Ahí está Javi Cardeñas, que se prepara para este lanzamiento muy importante. ¡No! ¡Qué pena, Javi! No hay suerte, no hay suerte. ¡Qué pena! Porque este lanzamiento era muy importante. Y viene Dilan Roche. Y nos pueden conseguir dos más. Pero muy bien. España está haciendo el juego perfecto. Ha tenido la mala suerte esa del rebote de la bola, ¿eh? En la segunda bola de Josito. Luego Javi pegó muy bien. Ahora esta, él la ve mucho mejor, pero el terreno, pues, total que opción para que Francia nos sume tres, ¿no? Sí. Pero bueno, es una final. Hay que ir arriesgando Dilan Roche, que va con ese lanzamiento. Y mira. No sé yo, ¿eh? Vamos a ver. Creo que esa no vale. Creo que esa... No, no, no. Pues salvamos, salvamos uno. Parece que no, vamos. Desde nuestro ángulo al menos. Y a ver esta cámara... No, yo creo que no, no. Se va, se va. Esa bola se ha ido. Dilan Roche, que va con la segunda. Pueden seguir aumentando esa puntuación de uno, que tiene ahora Francia en esta mano. A ver si lo consigue Dilan Roche. Ahora sí. Pues consigue dos, Francia. Se pone tres a cero. Ahora sí, suma dos, Francia. Se pone con tres cero en el marcador. No es el mejor comiento, porque obviamente lo ideal sería empezar ganando. Pero Francia, aquí es aprovechado una bola. Y oye, pues dentro, a pesar de que hemos tenido esa mala suerte... El problema es que Francia no falla. Es el problema, que Francia no falla. Y si no falla Francia, claro, en la que fallemos nosotros un poco, ahí está la diferencia. Pero llegará, tiene que llegar el error. Claro, tiene que llegar. Tiene que llegar. Y tenemos que estar en ese momento para aprovecharlo. Les hemos visto el DNI a todos y son humanos. Sí, todos, todos. Que vienen todos de la Tierra. Nadie no pone Marte. No, ninguno. Ni Júpiter, ni ninguno de ellos. Bueno, quizás Dilan Roche lo ha falsificado. Yo ya no me empiezo a fiar mucho. Pero en principio no. En principio son todos de aquí, de Francia. Bueno, pues tres cero para Francia. Ahí va. Enrique Lacroix al punto. Este fantástico jugador. Trece veces campeón del mundo. Va levantando la bola. Mira. Bueno, bueno, bueno. Ahora es cuando tenemos que aprovechar. Ahora es el momento. Ahora no hay que perdonar. Ahora es el momento de intentar poner la bolita y obligar al Dilan Roche que nos pegue. Vamos, Javi. Como tú estás haciendo durante todo el campeonato. Vamos, Rey. Disfruta. Javier Cardeñas. Don Javier. Qué mundial. Yo aún no me lo creo. Final del campeonato del mundo, España-Francia. Esto es histórico. Lo hubiésemos firmado al principio de este campeonato, sin lugar a dudas. Pero ahora queremos más. Ahora queremos ganar. Y esta bola es buena. Eso se llama... Eso se llama espectáculo de Javi Cardeñas. La subió. La elevó al cielo de este recinto. Y cayó para posarse ahí cerquita de ese boliche. Va a Dilan Roche. Bueno, bueno. Le hemos sacado la bolita. Sigue la jugada igual. Eso es. De la misma manera. Y no la ha clavado, Dilan. Y Javi igual a lo suyo. A lo suyo. A lo suyo. Exitazo. Exitazo del Mundial. Vamos, Javi. Javi Cardeñas. Que va con este lanzamiento. La sube, la sube, la sube, la sube. Y tocado el boliche ligeramente. Está bien, como decía la croaca. Si toca un poquito el boliche más adelante le hace... Rompemos el foco. Pero es buena, es buena la... La bola de Javi. Parece que va la crua a rimar. No, va Dilan, ¿no? Vale, vale. Va Dilan, va Dilan. Decide tirar, decide tirar. Decide tirar que sabe que Jesús Escacho es una escopeta ahí. Como él. Como Dilan Roche. Ahí va el francés. Dilan, el tirador, el zurdo. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos, vamos. Llega el error. Vamos, que llega el error de Francia. Y qué buena bola la ha puesto ahora Javi. Y que va a tener que tirar, sin duda, Félix Susson a esa bola. Pues momento importante, porque tiene Francia tres y cuatro bolas. Ahora está en juego el boliche, ¿eh? Vamos a ver que... No. Cuidado, ¿eh? Que puede ser mano importante para España. Que son humanos, que no son perfectos. Y sí se puede, como canta la afición española. Sí se puede, Paco, sí se puede. Claro que se puede. Si estamos aquí en la final, ¿por qué no soñar con el oro? Y le quedan dos bolas a Francia por las cuatro bolas al equipo español. Enrique Lacroix. El punto es de España. Van a buscar este lanzamiento al punto. La levanta y bueno... Es buena bola la que ha puesto Enrique Lacroix. No es mala bola, sí. Cerrando el juego con las dos últimas bolas que le quedan a Francia. Será la última en manos de Félix Susson. Pero hay una oportunidad de dar... Y nos quedan cuatro España, ¿eh? Eso es. De dar un golpe sobre la mesa aquí ante Francia. Dos a Josito y dos a Jesús Escacho. Ahora va a ir al tiro. Tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar. No, va al punto, va al punto. Va a rimar, va a rimar. Sí, va a rimar. Para obligar a... Tiene que tapar o intentar pegarse a la bola de Javi Cardeñas. Sí, porque Lacroix la puede sacar. La puede sacar ahí Escacho. Necesitan una mejor bola. Félix Susson... ¡No! ¡Larga! Bueno, pues se viene una mano que puede ser importante para España. Y no hay que perdonar ante Francia. Si te dan un poquito la mano hay que agarrarles el brazo y sacar los máximos puntos posibles. Creo que Jesús va a tirar a la bola delantera. Sí, para despejar el camino. Para poder tener mejor entrada. ¡Vamos, Jesús! Momento importante de esta final. Jesús Escacho. Tiene dos bolas todavía en la mano. Vamos. Eisman. Siempre... con este gesto de concentración absoluto. Se prepara, pone los dos pies en el círculo. Vamos, Jesús, que tú puedes. Ahí está, ¿no? Qué pena, largo. Se pasó un lado a la izquierda, un poquito a la izquierda. Ha hecho corto. No tiró bien, no tiró bien Jesús esta bola, ¿eh? Ahí vemos. Dándole ese ánimo y apoyo, Javi. Venga, que la mano es de España, ¿eh? Eso es importante. Ya lo tenemos... El punto lo tenemos. No, decide, va a rimar una bola... Va a rimar una bola, Josito, puesto que solamente tiene España esa bola en juego. José Luis Guas, Josito, que se está... Convirtiendo, se ha convertido en uno de los jugadores de este campeonato. Claro, y Josito es capaz de meter la bola, ¿eh? Josito también está jugando muy bien y es capaz de hacerlo. Está muy bien al tiro y al punto, ¿eh? Siendo un jugador... Un poquito corto. Qué pena. Pero bueno, tienen que seguir, no pueden... No tienen que preocuparse, tienen que seguir a lo suyo. Remando, remando. Y si pueden... Pues desplazar esas dos bolas de Francia que tiene bien colocadas. Vamos a tirar, vamos a tirar. Hay que tirar, vamos a tirar. Hay que tirar. El público que... Ahí está con esos aplausos. Vamos. Vamos a tirar, hay que ser valientes. Hay que ser valientes. Vamos, España. Pues ahí está, Jesús Escacho va con este lanzamiento. ¡Es buena esa bola! Venga, lo suficiente para que ahora le deje tiro a Josito para dos. Venga, que nos podemos poner a uno solo de los franceses. Vamos, Josito, por dos. Por tres, por tres pudiera ser si la suya también vale, ¿eh? Está claro. Sí, habrá que ver, cierto, si esa bola es buena, si es lo suficientemente buena. Desde aquí no tengo nada claro, Paco. Vamos, Josito. Pero bueno, primero que arrime esta. ¡Ah! Pues es uno corto. Bueno, pues suma España. Suma España un punto. Quizá una renta, poquita renta, dado la ventaja que tenía de bolas en mano. Nos queda la sensación de, bueno, pues se podía más. Pero por lo menos... Lo importante es subir. Eso es, por lo menos recorta. Quería ir un aficionado, mover una de las cámaras, creo. Pues tres a uno, tres a uno para Francia. Hemos sumado, ya hemos marcado. Javi, hay que seguir. De esta mano no hemos podido aprovecharla más, pero lo importante era que Francia nos sumara y lo hiciéramos nosotros. Y a tener el boliche también, a decidir España dónde se juega, que al final es importante. Vamos, Javi, lo está haciendo muy bien, sigue a su ritmo incombustible. Javi Cardeñas. Vamos, Javi. Venga, el público ahí que se tiene también que animar y empujar al Combinado Nacional, que está escribiendo una página de la historia. Una página en la historia importante, en la historia de la petanca española. Este equipo por Javier Cardeñas, Josito, Jesús Escacho y Álex Cardeñas. Frente a uno de los mejores de la historia, uno de los mejores equipos de la historia, que es esta Francia. Vamos a ver, Javi. Vola arriba para Javi. La levanta y es buena bola. No es mala bola. No es mala bola. No es mala bola. Esa bola ya España la va a defender sí o sí. Un poco más, quizás. Pero es buena bola, no es mala bola. Y va Henri Lacroix. Se prepara el extraordinario jugador francés. Henri Lacroix, uno de los cuatro fantásticos que tiene Francia. Tranquilo, en el banquillo se muestra Alain Bidou y Philippe Quintet. Ahí tenemos a Lacroix, dentro de ese espírculo, de esa circunferencia del aro. Con este lanzamiento, vamos a ver Lacroix, anteriormente se le fue largo. Su bola y esta vez, qué bolón acaba de poner Henri Lacroix. Buena bola de Henri Lacroix de primera. Ahí vamos Jesús, vamos Jesús Escacho. Vamos Jesúsito, que te hacen, nos haces falta Rey. Hay que tirar. Vamos a ver si entra en dinámica Jesús. Como él nos está haciendo durante todo el campeonato. A ver si encuentran ese feeling que les hemos visto ante Suecia, ante Países Bajos, ante Finlandia. De momento no están mal, están jugando bien, solo que esto es Francia. Y esto es una selección. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mira cómo se le ha quedado la bola a Francia. Tocó en la de Javi. La bola está bien tirada, le da un poquito de lado, pero es que justo tenemos esa mala suerte de que la bola se va a la bola de Javi Cardeña. Dos acciones, digamos dos acciones en las que la suerte ha intervenido Paco y las dos. La suerte se ha decantado del lado francés, del lado galo, aquí en Santa Susana. Esto es petanca, esto es petanca y a veces te beneficia y otras veces te perjudica, ¿no? Y va Jesús Escacho, listo para este lanzamiento. Vamos a ver qué puede hacer Jesús Escacho, que va con él. ¡No! Sale rebotada esa bola. Pues momento muy comprometido para España, te iba a decir. El boliche puede ser una opción. ¡Qué pena! No ha tirado mal, no ha tirado mal Jesús. Quizá un pelín corto esta última. Bueno, va a intentar Javi arrimar su bolita. Sí. Solo ha gastado una francia. A ver si le cierra un... Delante de bola, a la bola de Lacroix. Vamos a ver lo que es capaz Javi. Esta mano que de momento no ha empezado nada bien para España. Ante esos dos semierrores, digámoslo así, de Jesús Escacho. Va, Javier Cardeñas. Que va con este lanzamiento. Sube la bola. Y parece que no va a ser suficiente. No, se la ha abierta a la izquierda la bola. Momento gesto tranquilo, claro, de los jugadores franceses que lo veíamos en pantalla. Dylan Rocher hablando. Mientras vemos esa repetición en la que, bueno, Javi no ha estado del todo acertado. Y tiene que ir Josito. Le quedan dos bolas a España por cinco de Francia. Dos bolas a España por cinco de Francia. Ahora mismo hay un riesgo serio de seis de Francia. Lo va a tirar, lo va a tirar Josito. Sí. Tiene que hacerlo... Bien, quitándole puntos a Francia. España va a restar. Sin duda tiene que jugar así al restar. Para que no le haga... Para que le hagan los menos posibles Francia, ¿no? Vamos a ver si pierde alguna bolita Francia. Si no, pues seguiremos ahí con la última bola que nos queda. Ahora, Enrique Lacroix, pues a ver qué tal está el punto. Está jugando muy bien, eh. Lacroix al punto. Y... ¡Mira! Esta la van a ver, pero yo creo que es buena de Javi, ¿no? Eso no le vale. No. Bueno, pues de momento ya... De momento ya perdió una Francia. Va a tirar Roche. Dilan. Pero bueno, ya... Viene de hacer un error anteriormente. Eso es. Y ya, Paco, por lo menos les quitas algún punto. Vamos a ver si Dilan ahora qué puede hacer. Suficiente. Pero ahora tiene Francia un máximo de cuatro, parece. Ya no te van a hacer los seis que hace un momento... Ahora debe intentar ganarlo, Josito. Eso es. Y si puede ser hasta embuchonar. O ponerla delante de la bola de Lacroix. Sería también una buena jugada. Pues va, Josito. El público en silencio, aguantando. Para este lanzamiento... Para este lanzamiento... ¡Es bueno! ¡Fantástico! Es una de las opciones que tenía España para ya condenar a Francia a rimar. Ya puede hacer un máximo de tres, prácticamente. Sí. Ya la obligas a no poder ir al tiro. Por lo menos que tengamos un poquito también de fortuna y de gracia en la partida. Que no decaiga todo de mano del lado francés. Eso es. Y esa es buena. Muy buena bola. Está rimando muy bien, Francia. Francia, el punto está muy bien. Ya lo ha comprobado. Lo ha comprobado Italia. Que en cuanto le han dado un poco el espacio... Son jugadores completísimos. Y en este tipo de partidas, en una final de un mundial, pues... Saben que es donde tienen que darlo todo. Pues ahí está Philippe Sissot. Otra más. Dos para Francia. Ahora se iría a los cinco. Se puede venir a los seis. Se aparece Dylan Rocher. Francia. Ahora sí, dando un puñetazo sobre la mesa. Podía haber sido peor. Con eso nos tenemos que quedar. ¿Y con qué? Bueno, pues... Hay que subir un poquito el nivel. Está jugándose muy bien, pero hay que hacerlo de forma extraordinaria. Si quieres ganar a este combinado francés... Porque no fallan apenas bolas. Última bola para Dylan Rocher. Y es buena también. Y es buena de Francia. Que pone tres. Seis a uno. Y se distancian en el marcador. Cinco ya. Tres puntos para Francia. Seis a uno. España tiene que mejorar. Mejorar es no fallar. Vamos. Es que el problema contra Francia es este, Paco. Que aquí... Cinco bolas. Ellos hemos visto que no han fallado. Es que es eso. No fallan. Solamente perdieron la bola al punto de Dylan. De... De... De Enri... De Enri la Cua. Pero el resto... Todos fueron... Todos jugaron cinco de las seis bolas. España tiene que... Nosotros fallamos las dos. Descacho al tiro. Contra Francia no te puedes permitir fallos. Como mucho uno. Mucho uno por mano. Es que ya más de uno ellos no van a fallar. Sí, está en la distancia parece. Enri la Cua. Que va con este lanzamiento. A buscarlo. El... Primera bola para el francés. Jugador francés. Enri la Cua. Vamos a ver al punto que puede hacer la Cua. La pone bien. Y España va a tirar, seguro. Seguro que va a tirar de entrada ya Jesús. Vamos. Vamos. Y tienen que disfrutar. Tienen que disfrutar en esta selección. ¿Puedo cantar? Va Javi. Va Javi finalmente. Javi Cardeñas. Va a rimar. Decide a rimar Javi. Nuestra selección como todos. Sí, ha decidido España a rimar. Yo creo que están viendo que al punto están muy, muy bien. Y han dicho, vamos a ver, al tiro. No están mal. Obviamente están haciéndolo muy bien. Pero quizás, pues prefieran que tengan que tirar. Decidan ver probar a Francia en ese sentido. Y qué pena. Además, ha enterrado un poquito ese boliche. Se va larga. Tenemos que tirar. Tenemos que tirar. Tiene que tirar. Tiene que tirar ya España. De hecho, ya vemos a Jesús. Vamos. Con confianza. A disfrutar. Pues ahí va. Jesús. Vamos, Escacho. Jesús. Vamos, Jesús. Lo necesita España. Necesita un buen tiro. Que la clave, si es posible, Escacho. Sabemos que puede. Lo ha hecho mil y una veces. Y en este Mundial, en reiteradas ocasiones, planta los dos pies sobre esa circunferencia. Va con este gesto. Y bueno, la saca. Quizás no era mala opción tirar de entrada, ¿eh? No era mala opción. Pero bueno. Francia está, de momento, sin fisuras. Ha fallado apenas un par de bolas. Tuvo una mano España, lo decíamos. Tuvo una mano España en la que se pudo sacar un poco más. Sí. Y esto contra Francia te lo penaliza mucho. Es que ellos no fallan, ¿eh? No fallan. Es un equipo muy completo. Y vamos a ver. Pues la crua. Mira. Bueno. Esto es el gafe del comentarista. Sí, bueno. Pues tenemos que seguir diciéndolo, Pedro. Igual funciona. No sé. Por probar. Y tienen que volver al punto. Bueno, vamos. Vamos. Hay que recuperar un poquito la confianza. Vamos, chicos. La crua que le dice a Javi. No lo entiendo. Los dos han cometido el mismo error. Y ninguno se lo explica del todo. ¿Por qué esa bola no ha terminado de quedarse? ¿Por qué ha caminado tanto? Pues algo no han terminado de ver ahí en el terreno. Y este hombre hay que decirlo. Que Filipe Sisó está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando a nivel. Al punto está jugando. Todas las ha puesto. Todas. Ahí va Filipe Sisó. Y muy buena bola. Si te fijas, Filipe, al contrario que la crua y Javi, la tira un poquito antes. Porque ha entendido que camina más esa bola. Y la deja un poco antes. Cuando va... Jesús Escacho. El momento para Jesús Escacho. A ver qué puede hacer Jesús. Vamos con este lanzamiento. ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡La clava, Jesús! Vamos a ver si ya animamos un poquito todos. Bueno, tenemos dos puntos. Filipe Sisó a jugar su última bola. Ahí va Filipe. De momento jugando muy bien. Filipe Sisó. Están obligando mucho. Sacar su máximo nivel. Y... ¡Se va muy larga! Bueno, 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 bueno. ¡Pues le queda! ¡Sí, se puede! Le quedan las dos a Dylan Roche, pero tiene dos España. Y tenemos tres bolas en la mano. Tres bolas en mano. Dos a Josito y una a Javi. Cardeñas por dos a Dylan Roche. Y tenemos dos en el suelo. Tenemos mano para aprovechar. Tiene que arrimar. Mano para aprovechar y meterse de lleno en partida España. Vamos a ver si somos capaces. Tiene que arrimar porque no tiene oportunidad de punto. Vamos a ver, Dylan Roche. Ahí está el francés. Cómo la levanta. Y cómo cae esa bola. Perfecta. Vamos. Es el momento de pegar un golpe en la mesa. Es el momento España de pegar un golpe en la mesa. ¡Vamos, Josito! Es el momento de decirle a los franceses que estamos aquí. ¡Vamos, Josito! Está Dylan desapuntando muy bien. Además, de forma reiterada. Y vamos a ver, Josito. ¡No! ¡Uy, qué madre mía! Y nos llevamos la bola de Javi detrás. ¡Qué carambola! Vaya mala fortuna que estamos teniendo. Nos llevamos la bola de Javi. Vamos, Josito, de nuevo. Vamos con la segunda bola. Vamos, que puedes. Y ahí va. Josito con el segundo. A ver si nos sonríe un poquito la suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Él sabe, él quiere. Él lo hubiera querido. Lo hubiera querido que hubiera sido la otra. ¡Qué pena! Pero bueno, está bien. Ha recuperado, Josito. ¡Vamos! 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 Y va Dylann Roche. Que se prepara. ¡Ay! Se lleva el boliche. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Se ha llevado el boliche Dylann Roche. Sin quererse. Disculpa. Bola fallada que estaba. Y se lleva el boliche. Y le resta uno solamente. Es una de España. Prácticamente hubieran sido tres. Es que tienen encima... Tienen encima el ángel con ellos. Encima tienen el ángel. Tienen... Si son buenos, porque lo son, tienen encima el ángel. Tienen la flor, ¿eh? De los campos elíseos. Pues ahí está Francia aguantando. 6-2. Recorta uno. España. Pero... No termina, no termina de... Pero bueno, hemos sumado. Vamos a ver el lado bueno. El lado bueno. El lado bueno de las cosas. Ha sumado España, efectivamente. Pero era una mano de tres puntos. Sí, sí. Y más tras el fallo de Dylan. Pero es que sus fallos, además, pues les ayudan. Bueno, esto es lo que tienen al final los grandes equipos. Siempre dicen los... Los grandes deportistas. A ver, está en juego. Son lances del juego que pueden pasar. Claro, pero claro, te da, te crea esa cierta rabia, ¿no? En la cual, pues, ves que hay una bola que está fallada. Enseguida se disculpó. Le da boliche y de la posibilidad de hacer tres puntos y meterte con cuatro en el marcador, pues te hace solamente sumar uno, ¿no? Pero bueno, queda partida, queda partida. Estamos ahí. España está ahí, ¿eh? España va a estar hasta el final luchando. Bueno, no hay mala bola, no hay mala bola de Javi. Un poquito ladeada a la izquierda. Pues ahí está, Henry Lacroix. Ay, qué pena que solamente subimos un punto después de los dos errores, tanto de Filex y Usoy y de Lacroix al punto. Vamos a ver. Lleva al punto y es buena. Muy buena bola de Henry Lacroix. Pues ahí está. Fantástico, Henry Lacroix. Al tiro, Jesús Escacho. El aragonés, el de Zaragoza, con 20 años. Se lo está diciendo. Dice, disfrútalo. Debe de disfrutarlo. Son 20 añitos que tiene una calidad enorme. Un diamante en bruto que tenemos ahí, España, ¿eh? Vamos, Jesús. Ahí está. Ay, 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 ay. Qué pena, Jesús Escacho. Está fallando un poquito ahí en el tiro. Mira que ha estado bien, ¿eh? Durante todo el Mundial. Pero esto es una final... También es normal, ¿eh? Que note los nervios. Eso, la final es el nivel de exigencias máximo. Eso es. Vamos, Jesús. Segunda bola. A ver si eres capaz de recuperar. A ver si eres capaz de recuperar. No, no me lo puedo creer. Qué pena. Pero vamos, venga, Jesús. Vamos ahí. Hay que animarse, claro. Venga. El turno para Javi. Lo va a revisar con Josito. ¿Qué hacer? Esos dos fallos de Jesús. A ver, a ver lo que nos cuesta esta mano, ¿eh? Vamos a ver lo que nos cuesta. Momento importante de la partida otra vez. Porque Francia está en esos seis. Con una mano de estas de cuatro o cinco se te planta ya a tiro de piedra de los trece. Vamos, Javi. Javi Cardeñas, venga. Vamos a ver, Javi, que tú eres capaz de embuchonar, de ganar el punto, de ponerle, hacerle un delante bola a la bola de Henry Lacroix. Venga, Javi. Ahí va Cardeñas. César. ¡Qué pena! Se ha quedado. No le han dado la bola, ¿eh? No le han dado nada. Se le ha matado por completo. ¿Dónde ha caído? Bueno, ahora sí, por lo menos es una bola que puedes intentar defender. Sí, tiene todas Francia. Bueno, todas menos la de Henry Lacroix. La partida que está otra vez en un momento crítico, Francia. Un momento crítico, pues, lo que estamos hablando desde el inicio, ¿no? Sí. Que no se puede fallar. Si fallamos con Francia, pues, ellos no nos van a perdonar. Y nosotros, las que hemos tenido, la verdad es que, a veces, porque no hemos estado acertados, pero como esta última, que encima han tenido esa flor en el cual nos han quitado de sumar dos puntos más. Y ahora, pues, no hemos estado acertados de nuevo. Es que, fíjate, Francia, el camino que ha seguido. Es verdad que 13-9 sufre un poquito ahí ante Bélgica, pero luego 13-0 a Marruecos y 13-5 a Italia. Bueno, va a haber tarjeta para el equipo español a todos los jugadores por pérdida de tiempo. Pues, cuidado, ¿eh? Se cumplió el minuto, ¿no? Ya irán, supongo, con mucho, con mucha atención para que no le vuelva a ocurrir, si no perderán una bola. Una bola. Sería la segunda vez que lo veríamos en esta pista central. La Suiza ya le ocurrió. Y eso te, bueno, contra Francia prácticamente es la sentencia. Vamos, Josito. Venga, José Luis Guas, Josito, que va con este lanzamiento. A ver qué puede hacer. No, ha ido al boliche. Ha ido al boliche. Ha ido a intentar salvar la mano. Va. Vamos a ver, porque solo le queda una. Y si no, si va al boliche y no lo da, está... Te pueden caer seis. Te pueden caer seis. Bueno, momento, lo decíamos, crítico y no en vano. Ya nos gustaría contar otra historia, pero esta es la película que están viendo. No, la va a intentar Josito con su última bola. Pero bueno, vamos, vamos, chicos. Estamos con vosotros. Estamos con España. Una final del Mundial. Yo hubiera firmado, si me lo dicen el jueves cuando llegué, si firmaba usted en un papel la final de España-Francia y... Bueno, buena bola. Yo hubiera dicho que ya. Buena bola la que acaba de poner, Josito. De momento gana el punto. Pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Sabe, Francia, que es un momento importante en la partida. Que si está acertada puede pegar un arreón importante en el marcador. Tienen a Dylan Rocher, mejor en el tiro de precisión del mundo. El oro hace apenas 24 horas. Ahí va Dylan Rocher con ese lanzamiento. Y la saca. Bueno, bueno, bueno. Nos ha sonreído un poquito la fortuna. Nos ha sonreído la fortuna. La flor se ha vuelto ahora de nuestro lado. No la debían, no la debían, no la debían. Lo que pasa es que no nos quedan bolas. Pero se han quedado ahí las bolas. Son las dos de España, de hecho. Pues... Mira. Bueno, bueno, vamos, vamos. Seguimos, seguimos ahí. Venga, venga. Dos errores de Dylan. Bueno, uno semi-error y un error de Dylan Rocher. Vamos, España. Tres bolas. Es que aún les quedan tres bolas a Francia. Les quedaban cinco bolas, nada más y nada menos. Es que tienen mucha ventaja. No, y va a tirar. No, claro. Tiene que tirar esa bola. Lógicamente para que puedan sumar. Si la sacan bien pueden sumar los cinco todavía, ¿eh? Seis no, pero cinco sí pueden sumar. No, no, si tiene tres bolas España. No puede sumar cinco bolas. Ah, no, cierto, cierto. Tienes razón. Y no la saca, ¿eh? No, 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 no. Seguimos. España tiene... Tenemos tres puntos. Y les quedan dos bolas a Francia. Seguimos con tres y dos bolas. Ahora, a ver qué puede pasar. Se pueden perder dos bolas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, para los cinco tenían que sacar las tres bolas. Efectivamente ya no tienen ninguna opción. Lo máximo que podrían hacer son dos. Pero vamos a ver, porque este hombre es de otro planeta. Enrique Lacroix, vamos a ver qué propone. Este hombre... Bueno, Lacroix. Este hombre de otro planeta. Y bajó, y bajó de su planeta, de su galaxia. Y ahí está. Ahí está jugando la petanca. Increíble. Pero bueno, podemos darlo con un canto a los dientes de que solamente pueden hacer un máximo de dos puntos esta mano. Esta mano pintaba, vamos, de cinco, de seis, por un momento, ya que lo tenían todo de cara. Pero han perdonado y, bueno, pues, Philippe Chusot que no. Mira, pues va a ser de uno. Bueno, pues solamente un punto para Francia. Tenía mano gorda Francia y solamente suma uno. Nosotros perdonamos en una, Francia perdona en otra. Dos, siete. Seguimos, seguimos ahí. Vamos. A ver si esto nos sirve para darnos ese revulsivo. Se lamenta Dilan Roche porque sabe que hay Francia. Pero qué punto ha ganado ahí. Qué punto ha ganado ahí Enri Las Croix, eh. Es largo, eh. Qué punto que ganó ahí Enri Las Croix, eh. ¡Chus! Parece largo este lanzamiento. Va a estar muy justo. Podría ser por encima de los diez. Por lo tanto, decidiría España dónde colocar ese boliche. Y sí, sí, va a ser largo. Va a ser largo, no por mucho, pero ahí está, unos cuantos centímetros. Es largo. Vamos a ver dónde decide colocarlo España. Pues a ocho metros, siete metros y medio. Sí, ocho metros, más o menos. Va Enri Las Croix. Que se prepara. Y va con este lanzamiento. La bola que sube y se queda un tanto corta. A eso puedo decir, y lo digo a boca abierta, que a Javi no le gana. Enri Las Croix. Y lo va a hacer, a la verdad. Pues va Javier. No, lo ha puesto ahí para ponernos un poquito la trampa, eh. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros que estos saben mucho. Pero España también sabe. Vamos Jesús. Vamos Escacho, que necesitamos de su acierto al tiro. Don Jesús Escacho. Chus. Medallista de bronce en el tiro de precisión. Y va con este lanzamiento. Y toca el boliche. Y se va, se va. No está, no está Jesús. No. No está acertado Jesús Escacho. Vamos a animar. Vamos a animar a Jesús. Vamos a darle ánimo a Jesús. Bueno, ahora al menos lo ve más claro Javi Cardeñas. El capitán de este equipo. Ahí está. Subiendo esa bola. Y bien, suficiente. Bien, Javi, bien. Y va Lacroix. Están jugando al gato y al ratón. Me pongo aquí, tú me pones allí. Te tiro o no te tiro. Y va a tirar. No, pues va, va Dilan. Va Dilan Roche. Finalmente al tiro. Lo vio Henry Lacroix, no lo vio claro. Y Dilan Roche que va con este lanzamiento. No. Bueno, bueno, bueno. La ha errado, la ha errado Lacroix. Dilan Roche. Erró. Venga, que recuperamos de nuevo. Y esa bola que se queda. Oh, oye. Pues turno para Francia. Va a tirar, va a tirar. Dilan Roche va a tirar. Ah, es para tres. O para dos. Va Dilan Roche con este lanzamiento. Para tres. Para tres, Francia. Vamos, Jesús. Bueno, les hemos quitado cuatro bolas a los franceses. Vamos, Jesús, que tú también sabes hacer lo mismo. Vamos, Rey. Vamos, Rey. Se va largo ese lanzamiento de Jesús Escacho. Vamos a ver, después del fallo de Jesús, que nos quedamos un poquito así helados. Vamos a ver a Javi, que nos va a jugar un bolón. Lo presiento, lo presiento. Pues va Javier Cardeñas, que va con este lanzamiento. Venga, esta tiene que ser buena. Lo presiento. Qué pena. Se ha quedado un poquito. O bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que se ha quedado un poco. Tenemos que tirar, tenemos que tirar, Josito. Está la partida en un margen muy pequeño para España. No pueden cometer muchos errores porque si no la mano volverá a ser francesa. Vamos, Josito. Es tu momento, Josito, que eres capaz. Le ha echado una mano, ha echado una mano a Jesús. Ahí va. ¡Vamos! ¡Y la clava! Ahí está Josito. Que consigue clavar esa bola y le da a España el aliento suficiente en una mano clave. Cuando se va a calentar, por cierto, Alex Cardeñas. Está ya calentando Alex Cardeñas. Tenemos cuatro. Dos bolas en mano a Sisu. Y va a tirar a la bola a bolo, ¿eh? Pues va a tirar al boliche. Vamos a ver. Bueno, 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 seguimos con cuatro. No, no, seguimos con dos, seguimos con dos. Las dos delantes son las de la croada. Ojalá fueran las cuatro. Son las ganas que tenemos, ¿eh? De que sean cuatro, pero son dos. Van a medir, ¿eh? Van a medir si... Si tenemos dos o una. Podrían ser dos. Vamos a ver finalmente lo que nos dicen los árbitros. Y el punto es de España. Tenemos dos, tenemos dos. Tenemos dos y una por una. Y un buen punto. Pues Philippe Sousseau, que va con ese lanzamiento. Y este hombre es capaz de ganarlo, ¿eh? De la manera que está rimando, es capaz de ganarlo, ¿eh? Está jugando muy bien. Philippe Sousseau, efectivamente. Que va a levantar esa bola. Y lo gana. No sabemos si el punto es de España. Parece que puede ser de Francia. A ver. De todas maneras, Josito va a tirar. Sí. Momento importante para España en esta final del Mundial de Santa Susana 2021. Es importante, es importante esta bola. ¡Vamos, Josito! Pues ahí está. José Luis Guas, Josito. Va a medir para ver realmente de quién es el punto. Sí, porque no lo tienen claro. Sí, porque no lo tienen claro. Tiraría de otra manera ya, pero se tira de otra manera, sabiendo si el punto es tuyo o no. El punto es de España. El punto es de España. El punto es de España, pero tiramos para dos. Pues ahí va. Vamos, Josito. Vamos, Josito. Vamos a empujarla. ¡Vamos, Josito! ¡Vamos, Josito! ¡Y la saca! ¡No me lo puedo creer, pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! Ha movido la bola de España, pero bueno. 7-3, recorta diferencias y venga, vamos a animarnos un poquito. Mala suerte, que hemos tenido mala suerte. Bueno, pues seguimos. Ha sumado uno más. Lo importante es que hemos sumado. Hemos sumado uno más. 7-3. El boliche para España. Vamos a ver, Javi, ese lanzamiento de boliche. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que de nuevo hemos tenido ese contra. Que hemos tenido dos jugadas o tres de mala fortuna. La que estaríamos ahí. Estaríamos ahí con ellos. Estaríamos ya prácticamente con ellos de la mano en ese marcador de 7 iguales. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. España está ahí. Está ahí. Vamos a ver si recuperamos a Jesús. Importante recuperar a Jesús Escacho. Importante que lo recuperemos. Vamos a darle, va a darle al equipo una mano más de confianza. Al punto, Javier Cardeñas. Vamos, Javi. Importante tu primera bola. No se mueve un alma. No se mueve nadie de aquí, de la central. Bola arriba de Javi. Oh, se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido a Javi. Se le fue de la mano a Javi. No la aguantó. No la aguantó. No suele él cometer ese tipo de errores. Pero en esta ocasión se le fue de la mano. No la aguantó. Una pena. No estamos aprovechando las salidas de inicio para intentar obligar a los franceses. Y ahora lo hace fácil, lo hace más sencillo. Ahora lo ha hecho más sencillo Enric Lacroix. Y de nuevo Jesús Escacho. Vamos a ver si recuperamos a Jesús. A ver si lo recuperamos. Que nos hace falta. Primer lanzamiento para el de Zaragoza. Ahí está Jesús. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús Escacho. Ese. Ese. Vamos, vamos. Segunda bola para Enric Lacroix. Y se le ha ido. Perdió la bola a Enric Lacroix. Qué raro. Qué raro ante ese punto que pierda la bola a Enric Lacroix. Muestra de que los franceses tampoco están finos del todo. Bueno, pues el torno para... No, decide tirar. Decide tirar Francia. Dilan Rochek. Decide tirar a la bola del carón de Jesús Escacho. Y perfecta. Gran bola. Gran lanzamiento de Dilan. Vamos, Javi. Tenemos que coger el punto ahora. Tenemos que coger el punto ahora de nuevo. Llevamos ventaja en bolas. Y tenemos que seguir ganando el punto. Pues ahí está Javi Cardeñas. Preparado para ese lanzamiento. La peor mano, puedo decirlo. La peor mano de Javi en todo el campeonato. Las dos bolas peores que ha jugado en todo el campeonato, Javi. Qué pena. Esto también, una final. Lo mismo que le ocurre a Jesús o a Escacho, pues le puede ocurrir a Javi. Más allá de la experiencia. Él se lamenta que era importante ganar. Recordamos que España lleva tarjeta ya por pérdida de tiempo. Por lo tanto, no deben de entretenerse mucho. No sea que una nueva tarjeta. No sea, no. Que si una nueva tarjeta nos quitarían una bola de juego. Eso te puede condenar. Y más contra esta selección como es la francesa. Bueno, pues Josito, preparado ya con este lanzamiento. José Luis Guas. Venga. Necesitamos una buena bola. Y lo es. Ahí está Josito. Venga, vamos. Josito sí que lo cogió. Se lamenta Javi de las dos bolas que ha jugado esta mano. Él lo sabe. Él lo sabe. Bueno, vamos a ver el tiro de Dylan Roche. Pues ahí está Dylan Roche. No me lo puedo creer. No falla una. Dylan. Le van a tener que hacer un monumento en Francia a este señor, a este jugador. Bueno, y al resto. Cómo está jugando Francia. Y se viene arriba la grada. Es el momento clave de la partida, Pedro. Francia tiene dos puntos. Y dos bolas en mano por dos bolas España. Hay que echarle garra a la afición ahí que pide un poquito más de aliento. Que se note que estamos en Santa Susana. Que esto es España. Vamos, que Josito es capaz de ganarlo. Vamos, Josito. Un poquito más. Un esfuerzo más. Vamos ahí con José Luis Guas. Josito. Que va con ese lanzamiento. Venga, esa es buena, 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 buena bola. Ahí está Josito. Vamos. Vamos, Josito. Venga, que tú puedes. Vamos. Se está animando. Ahí está. Encendiendo la grada un poco. Venga, si se puede. Si se puede, Paco. Si se puede. Si se ha llegado hasta aquí. ¿Quién nos lo hubiese dicho? Al tiro, Félix Sousa. Ahí está. Félix. Bueno, 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 bueno. Llegan los errores también. Venga. Tenemos un poquito. Respiramos un poquito. Va a repetir, va a repetir. Llegan los errores de este equipo. No son infalibles. No son máquinas, son humanos. Aunque a veces no lo parezcan. Qué buenos son. Vamos a ver Jesús. Tiene que hacer un esfuerzo Jesús. No es su fuerte el punto para él. No es su fuerte el punto, pero vamos. Confiemos en él que lo va a poner y nos ponemos con cuatro. A ver si al punto se entona un poco más. Cuando recuerdo, ¿eh? Alex Cardeñas que está calentando. Se hace el silencio. Vamos Jesús. Y lo consigue. Y ese es bueno. Lo consigue Jesús. Ahí está sumando un puntito España. 7-4, decías. Mano importante. Sumamos, sumamos. Uno más. Cuatro a siete. Estamos ahí, estamos ahí. Se ha sufrido por un momento, Paco. Parecía que nos podían caer varios. Y oye, estas manos también te dan una inyección de moral. Porque has estado al borde del precipicio y ahora te encuentras con que recortes la diferencia. Así que ahí está. A por ellos. Ahí está. El grito de guerra también. Están las dos aficiones. Con ganas de fiesta. Está la partida ahora interesante. Se está poniendo interesante. Cómo nos gusta a todos. Fíjate que hoy no estamos necesitando de lo caliente que está la partida. Ni la estufa. Ni nuestra amiga la estufa. No, no, no. Los nervios. Los nervios nos mantienen el calor. Nos mantienen calientes. Hoy no hace falta nada más que esta partida de petanca en la finalísima del Mundial. Importante bola para Javi de inicio. Vamos Javi. Recuperar tus dos errores anteriores. Venga. Ahí se ha movido un espectador en la grada que... Que estaba saliendo y bueno, la ha distraído un poquito a Javi. Deporte de máxima concentración. Venga Javi. Ahí está. Javi Cardeñas. Cómo la levanta. Cómo la sube. Cómo la sube. Buena bola. Buena bola de Javi. Buena bola de Javi. Que no pare la fiesta. Ahí está. Y vuelve los gritos de guerra. Se está animando. Se está animando la gente. Sobre todo el público español. Ahí va Dylan Rocher. Pues va el tiro, eh. Empieza Francia atacando. Ahí va Dylan Rocher. ¡Qué! No sé yo, eh. No todo tan claro. Sí, sí. La bola. La bola es de Francia. Es de la... Sí, la bola. Sí, sí. Paco hasta que en algún momento pues volvamos a tener esa oportunidad de ir recortando poco a poco. Estamos ahí, eh. España está ahí, eh. Vamos a creérnoslo. Vamos a creérnoslo. Eso es. Esta partida seguramente... Si le quieres ganar a Francia vas a tener que estar un rato. Va a ser larga. Con Javi Cardeñas que va con este lanzamiento. Sube, 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 sube. Buena bola. La misma. La ha puesto calcada. Espectáculo Cardeñas. Espectáculo Javi Cardeñas. Que le pongan un show para Javi solo. Muy bueno. Otra mano importante. Dylan Rocher. Venga. Con este lanzamiento. A ver qué puede hacer el francés. Es muy bueno. Dylan, Dylan, Dylan. Aprieta el puño. Francia. Ruge el león. Vamos, Josito. Vamos, Josito. No afloja. Francia. Pero España que ahora sí se está entonando. Venga. Hay que seguir. Necesitan las seis bolas España. Necesitan. El cien por cien. El ciento veinte. Es la última. La partida que había soñado todo este público que está presente en Santa Susana. La que habíamos soñado Paco y yo. La que había soñado toda la gente. Vaya que sí. Estamos disfrutando de ella al máximo. Esto lo soñábamos. Pero ha llegado. Y... No. Suficiente. Parece que es suficiente. Sí, sí. Suficiente la bola. Y va Philippe Sousseau parece. Sigue tirando. Sigue tirando. Vamos, vamos. Al tiro a Philippe Sousseau. Y va Philippe. Bueno, cómo está, eh. Cómo está Francia. Salió la artillería. Los francotiradores franceses. Philippe Sousseau que sigue a lo suyo. Volviendo a demostrar que no bajan el ritmo. Y España no puede bajarlo. Si le quieres ganar a Francia, ellos van todo el rato al cien. Al cien por cien. Y tú tienes que ir igual. Vamos, Josito. Vamos, vamos a repetir que eres capaz de ganar lo que lo gana Rey. Vamos, Josito. No queda... No quedan muchas bolas ya. Solo tres por cada equipo. Y va Josito. Con este lanzamiento. La levanta, la levanta, la levanta, la levanta, la levanta. Y es buena parece. Ya ha faltado un poquito para ganarlo. Pero es buena bola, eh. Es buena bola la de Josito. Un poquito corto. Hay una última caída que hace. Cuando parece que va a caminar hacia adelante. Ahí lo van a ver en la repetición. Vamos, Jesús. Camina y se queda. Se queda con ese efecto en la tierra. Vamos, Jesús. Que tú también sabes hacer lo que han hecho ellos. Vamos, Jesús. Vamos, Jesús. Estuviste ahí. Que le peleaste a Dylan ayer. Estuviste a punto de ganarle a Dylan Rocher. Que tienes 20 años. Que eres un medallista. En un mundial. Y lo vas a hacer... Por doble. Por partida doble. Venga, que tienes el oro al alcance. Vamos, Jesús Escacho. Ahí está. Vamos, Jesús. Vamos, España. Vamos, el rival. Qué bueno el lanzamiento de Jesús Escacho. Qué final, qué final. Qué grande, qué bonito. El renacido Jesús Escacho. Está de nuevo donde le queremos. Donde sabemos que puede estar. Lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado. Había tiempo. Y ha aparecido Jesús Escacho. Y viene Filipe Sussaud. Cuidado, que no hay que confiarse. Porque ahora vienen ellos. Y se llevan. Bueno, 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 bueno. No me lo puedo creer. La flor, la flor ha caído de nuestro lado. Estamos en los campos delicios ahora mismo. Tenemos dos. Si no me equivoco, tenemos dos puntos. Tenemos dos puntos. España tiene dos puntos. Tiene dos. No, no tiene dos. Es que estamos aquí Paco y yo. Y bueno, el resto tendría que ver el set de narración como está. Por estar aquí con José Luis. Tenemos dos y a Francia le quedan dos bolas en manos de Enri Lacroix. Y está todo el mundo aquí pendiente. Bueno, lo de esta partida. Vamos a ver porque si le quedan bolas a este galáctico puede pasar de todo. Ahí está la crua. El tiempo. Bueno, de momento esa no vale. Esa amarilla, ¿no? Kilo, cuando acabe. Pues, Paco, yo creo que aquí... Yo creo que es tarjeta y no se la han sacado. Aquí yo creo que se ha colado, ¿eh? Yo creo que aquí ha tirado después. A ver si nos puede mostrar la repetición. Pero bueno, en todo caso... Y bonito, por cierto, bonito gesto de Javi Cardeñas. Ahí está todo un señor, ¿eh? Javi, que le pida la afición. Oye, dice, vamos a respetar la decisión arbitral. Es que, claro, no se va a ver en la repetición. Va a tirar, va a tirar, Enric Lacroix. Va a tirar a esa bola. Pues va a ir. ¿Y ahora qué? Y ahora, ¿dónde están los cacahueteros ahora? Pues va Enric Lacroix. Se prepara el francés con este lanzamiento. A ver qué puede hacer. Vamos a ver por qué va el tiro. Gol ha sacado. Aunque eso sí, se le acabaron las bolas. Y España... Que tiene a Jesús Escacho. Con una más. Bueno, pues... La partida que se ha puesto un tanto picante. Importante, hay que sumar, ¿eh? Hay que sumar. Pero hay que sumar. Hay que dejar de pensar en esa decisión arbitral. Y hay que ir a lo que importa, Paco. Que es el marcador a recortarlo algo más. Aunque sea 7-5. Jesús va a tirar. Jesús va a tirar. Jesús va al tiro. Pues sí, sí va al tiro. Él tiene más confianza en su tiro que en el punto. Y lo va a hacer. Y bien, a la veras. Vamos, Jesús Escacho. Vamos, Jesús Escacho. España que está peleando con todo aquí en Santa Susana. Vamos, Jesús, 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 Jesús. Puede ser, puede ser. Yo creo que es suficiente, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Van a tener que medir? No. Dice Josito que no. Dice Josito que no hace falta. Que se la da por válida. A Francia 8-4. Una pena. Pero bueno, seguimos, seguimos. Venga, estamos a 4. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Cómo se ha defendido. Cómo se ha defendido Enric Lacroix, ¿eh? Se va. Está... Está... Está la partida todavía, Paco, ahí. Que está mucho a 4. Que seguimos vivos. Venga, vamos a animarnos. La van a jugar. También es largo. Son 8 metros. Esto va a ser complicado, que lo hemos visto. Que Italia ha estado... No ha faltado nada que saliera esa bola del tiro de Jesús para ponernos con 7-5. Pero bueno, seguimos, seguimos luchando, seguimos luchando. Ahí va Enric Lacroix. Esta se va a quedar un poquito de lado. No es la mejor bola, Enric Lacroix. Y te iba a decir, Paco, si es que Italia ha estado hora y 40, ¿no? Si no me equivoco, contra Francia. Es decir, que esto no es... Esto no es un abrir y cerrar de ojos. Que esto no va a ser una partida corta. Hay que sufrir y trabajar muchísimo. ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos al tiro! ¡Vamos, Jesús! Pues va Jesús Escacho, que se planta ya en esa circunferencia. ¡Vamos, Jesús! Preparado ya. Planta los dos pies. Y va con el lanzamiento. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Jesús ha vuelto! ¡Ahí está! ¡Eisman! ¡Le tenemos en la pista! Jesús Escacho. Ruge la hinchada otra vez. Decide rimar Enric Lacroix. Sí, está con una confianza absoluta. Le están saliendo las cosas. Vamos a ver, vamos a ver los nuestros, que están bien, están bien, están bien. Es que tienen sentado, hay que recordar, ¿eh? A Philippe Quintet, lo tienen sentado. Para un momento determinado lo podrían sacar, pero es que no va a hacer... Bueno, 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 bueno. Enric Lacroix se va largo. Comete un error. Error de Lacroix. Hay que aprovecharlo, Paco. Estos errores se ven en contras ocasiones. Y ante los errores, la escopeta francesa, la artillería. Ahí la tenemos. Dilan Roche, es el guardaespaldas, perfecto, ¿eh? Ahí está Dilan. Vamos con ese lanzamiento. Lo saca. Bueno, bueno, bueno. Hemos recuperado. Vamos, ventaja. Vamos, ventaja. Le quedan tres bolas solamente a Francia por cinco. A España. Pues va Javi Cardeñas. Necesita una buena bola. Tenemos que coger bien el punto. Ellos nos van a tirar. Ellos van a tirar a restar, sin duda, ¿eh? Francia no comete apenas errores. Tenemos que intentar no poner una bola muy cerca del boliche, puesto que si no nos pueden hacer daño. Pero bueno, vamos a ver Javi. A Javi Cardeñas la levanta, la levanta, la levanta. Bueno. Perfecto, perfecto. Buena bola. Es que ellos te van a seguir tirando. De hecho, ahí lo vemos. Aparece Dilan. Ellos, su manera de atacar, de defenderse es tirando. Le tienen al guardaespaldas. Dilan Roche, que va con este lanzamiento. Bueno, bueno, ahora se la ha comido. Se la ha cometido dos errores, Dilan. Perdón, un error Dilan y otro en Rila Croa. Dos errores Francia. Y el grito de España. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ahí está. ¡Sí se puede! Que sí, que se puede ser oro. Que se pueden ser campeones mundiales. Ahora por la cabeza de Filipe Sissot. ¿Qué pasa? Va a intentar ganarlo dos veces. Va a intentar ganarlo. Y obligar a España que nos pegue. Ah, que tenga que tirar. Aunque bueno, recordad que tenemos tres bolas, ¿eh? Esa es buena. Esa es buena bola de Filipe Sissot. Y ahora tendrá que tirar. Momento, momento escacho. Momento escacho. ¡Vamos, Jesús! Ah, cuatro, perdón, nos quedan. Cuatro. Cuatro bolas. Dijo yo, tres. Cuatro. Momento escacho. Una bola de Jesús en mano. Otra a Javi Cardeñas y dos ajositos por una a los franceses. Esta mano puede ser importante. Qué importante hacer una buena mano esta, ¿eh? Venga, que se podría llegar hasta empatar. Vamos, Jesús. El silencio. Respetar este momento de concentración. Vamos, 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 vamos. Bueno, 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 ha vuelto. ¡Ale está! ¡Don Jesús escacho! Iceman otra vez apareciendo. Esta es la mano de meternos ahí. Es la mano que puede cambiar la partida. Esta es la mano de meternos ahí. El momento de darle un giro a la final. Un giro de 180 grados a esta final del Mundial en Santa Susana. Una bola, una por tres y dos puntos en el suelo. Venga, venga, que esto es posible. Ahí está Philippe Chissot. Qué buena bola acaba de poner, ¿eh? Pero hay que tirar. Hay que tirar. Venga, Josito. Vamos, Josito, disfruta. José Luis Guas. Josito. Esta bola. Vamos, Josito. Vamos, Rey. Pide un poco de silencio. No quedan bolas a Francia. A España, tres. Tira por dos. El público respetando ese silencio. Josito. Hay que rematar esta mano. Vamos, vamos, Josito. Vamos, Paco, que se puede. Ahí está Josito con este lanzamiento. Paco, la bola. ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Se la comió por poquito, Josito. ¡Qué pena! Vamos, venga. Vamos, Josito. Nos quedan dos, ¿eh? Nos quedan dos y hay que sacar una. Ahora lo va a hacer. Ahora lo va a hacer. Ahora lo va a hacer. Sacar esta bola para recortar distancia, para aproximarse a ese ocho que tiene Francia en el marcador. José Luis Guas, Josito, preparado ya, el jugador del medio en España. A Josito con ese lanzamiento. Ay, no aprovechamos, no aprovechamos, si no aprovechamos, no podemos. Pero hay que tirar, hay que tirar con Javi, porque tenemos dos bolas. Hay que tirar. Bueno, venga, Josito, no pasa nada. Qué pena ahora, qué pena que no aprovechamos la mano, por Dios. Qué pena, qué lástima. Venga. Qué lástima, pero bueno, vamos, Josito. Vamos, Javi, nos queda una oportunidad. Viene Javi. Vamos, Javi, para estar ahí. Javi Cardeñas, que lleva un mundial, haga lo que haga ya, ha hecho un mundial para enmarcarlo, para hacer una película sobre el mundial de Javi Cardeñas. Vamos, importante esta bolada. Hay que pegarla, sí o sí. Ahí está Javi. Venga, Javi. Prepara con este lanzamiento. Estira el brazo. Ahí va, Javi. ¡Grande! ¡Y ahí está! Ahí está Javi. ¡Con Javier Cardeñas! ¡Qué bueno eres, Javi! ¡Qué bueno eres! ¡8-7! Estamos a uno, Paco, estamos a uno. Venga, que así se puede. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡A las dos bolas de Josito, qué pena! Pero bueno, estamos ahí, estamos ahí. Tenemos que creer, tenemos que creérnoslo. ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Josito! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, España! Tenemos que creérnoslo. Tenemos que creérnoslo, que se puede. Ha habido cambio, ha habido cambio en Francia. Se sentó Henri Lacroix, se sentó Henri Lacroix y salió Philippe Quintet, cambio en Francia. Ahora, cantos de Alela Franz. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, España! ¡Momento! ¡Y ahí está Josito! ¡A grito de Josito, la afición española! ¡Animando al jugador español! ¡Vamos, maestro! Y va Javi, Javi Cardeñas. La leyenda de la petanca, él no puede chillar. La leyenda de la petanca, maestro. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! De entrada a machacar. Venga Javi, hay que empezar bien Con un buen punto Para obligar a Francia a tirar si es posible Esa bola, esa bola Esa bola, esa bola, esa bola Esa bola, esa bola, esa bola se llama Esa bola se llama punto para España Espectáculo Carleñas Cómo está enchufándose Javi, cómo está enchufándose Qué bola al cielo de Javi Y va Dylan Rocher El francés, que va rápido No deja respirar Bueno, vamos, vamos, vamos España Vamos chicos, vamos Se ha precipitado un poco Dylan Rocher porque apenas ha dado tiempo Yo creo que a pensárselo Es un jugador que tiene una mecánica muy rápida Pero aquí Ha ido incluso con, bueno, no había terminado ni a aplaudir la hinchada Y estaba ya Dylan en el Segundo lanzamiento para Dylan Rocher Después de errar el primero Pone uno, pone los dos pies Y va Dylan Rocher La saca Bueno, le hemos sacado dos bolas a Francia Le hemos sacado dos bolas a Francia Y va Philippe Vamos a ver, seguimos, seguimos No hay bolas ahora mismo Estamos ahí, estamos ahí Estamos ahí, tenemos que creer Tenemos que creer, insisto No hay bolas en juego Ahora para Francia Tampoco para España Le han quitado, salido todas las bolas fuera de los límites Pero el turno le toca a Francia jugar El turno es para Francia, eso es Porque en ese caso Tira el equipo Que ha tirado en último lugar Qué espectáculo derribe de Javi Impresionante Philippe Quinte Que viene con el lanzamiento A ver qué puede hacer Este 13 veces campeón del mundo Philippe Quinte Que mira, no está acertado Le hemos pillado frío a Philippe Quinte Esto quiere decir algo Esto quiere decir algo Oh, oh Suenan campanas de guerra, eh Para... No, suenan campanas, Pedro De remontada De que España está ahí peleando a Francia Está peleando, está compitiendo Está final, está siendo histórica Está compitiendo Esto es historia Esto es lo que pedíamos, Paco Estamos disfrutando de la historia de la petanca Y esto es historia viva, eh Vamos, Javi Javi Cardeñas Esto es lo que le pedíamos a la final Que estuviese emocionante Que España pelease y lo está haciendo Javi, 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 Javi Suficiente, suficiente No ha podido ser tan buena como la otra Pero es buena bola Suficiente Las bolas de Javi que bajan con nieve Hay que decirlo Las bolas de Javi que bajan con nieve Pero ahí están Hace frío En Santa Susana Y las sube mucho, Javi Vamos a ver Filipe Quintet Bueno, estamos hablando de que hay Diez metritos, eh Que no está a seis metros, ¿no? Es una distancia complicada Ahí va Filipe Quintet Trece veces campeón del mundo Este lanzamiento parece que va a ser bueno Muy bueno de Filipe Quintet Tampoco es un puntazo Que digamos Y van a rimar, eh Es mejorable esa bola de Filipe Quintet Parece que va a rimar Quedan dos bolas Solamente a Francia por cuatro a España Otra mano que puede ser importante Bueno, lo puede ganar bien Josito Ahí dirección el boliche Hasta incluso si toca un poquito el boliche No les puede beneficiar Si lo gana es mejor que pegar la bola, eh Cómo está condicionando la partida Javi El nivel de Javi ahora mismo Sacándole muchas bolas a Francia España Que llega a esta final Ganó a Suecia Ganó a Países Bajos Ganó a Finlandia Y ahora quiere ganar a Francia Para colgarse el oro Va Josito Venga, 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 venga Venga, 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 venga Grande Josito Gana el punto Josito Importante Era muy importante ganar ese punto Vamos Tenemos que creer Tenemos que creer, insisto Si creemos, podemos Philippe Chissot Que va ya con ese lanzamiento Pues parece que lo van a jugar, eh Va a rimar Philippe Chissot Al menos es la intención Que parece tener este También veterano jugador En Francia El más veterano junto a Quintet Un poquito más joven es Lacroix Y el más joven, obviamente, Dylan Roche Ahí va Chissot ¡Qué bolón! Acaba de poner Philippe Chissot Bueno, vamos Jesús Está jugando muy bien Gran punto Gran punto Philippe Chissot ha ganado, eh Está jugando muy bien, eh Está siendo el mejor de los tres franceses Vamos Jesús Pero ahí va Jesús Escacho Otra bola importante Les queda Les queda solo una A Francia Por las tres que tiene España en sus manos Vamos Jesús Ahí está Aisman Preparado Jesús Escacho Con este lanzamiento ¡Grande! ¡Grande Jesús! ¡Vámonos! ¡Qué espectacular! ¡Eso lleva la marca Escacho! ¡Y el grito de España! ¡De sí se puede! ¡Que aseguren esa muñeca, Paco! ¡Porque vale dinero! Esa muñeca Hay que buscar una compañía de seguro ¡Pero de las buenas! Hay dinero en esa muñeca De Jesús Escacho Y viene Philippe Chissot Le están obligando mucho al francés ¡Oh! Estamos disfrutando ahora, eh ¡Qué partida, Paco! ¡Qué final! Y va Philippe Chissot Mira, no es suficiente Y yo creo que tenemos dos, eh ¡Tenemos dos! ¡Tenemos dos! Está por delante ahora mismo España ¡Venga! Y dos bolas en las manos Tranquilos Tenemos que estar tranquilos Serenos Tranquilos Serenos Un poquito de sosiego Un poquito de calma Venga, España Venga, que se le puede dar la vuelta a esto Tenemos que estar serenos Vamos a estar con ellos Vamos a mantener la calma Es complicado Mantener la calma ahora Vamos, Josito Que Josito es capaz de ganarlo Lo ha ganado antes Y lo va a hacer ahora José Luis Guas Josito Con esta bola Con esta bola Con esta bola Con esta bola Apóñale una cae a este hombre En Santa Susana Tenemos tres en el marcado En el suelo José Luis Guas Don José Luis Guas Josito Y tenemos tres 10 a 8 Y le queda una más Y posibilidad de sumar una más Jesús Escacho ¡Venga! ¡Qué bonita está la final! Francia sufriendo, ¿eh? ¡Francia sufriendo! ¿Quién nos lo hubiese dicho tal y como empezó la partida? ¡Ah, Jesús Escacho al punto! ¡Se hace el silencio! ¡Se hace el silencio! ¡Vamos, Jesús! ¡Que tú puedes! ¡Ahí está! ¡No lo sé! No, son tres Son tres Bueno, 10 a 8 10 a 8, ¿eh? Hay que decirlo bien alto Estamos por delante de Francia Tres para España Y tres las que nos faltan para ser campeones del mundo Y ahí es el fruto en este momento ¡Sí se puede! ¡El grito de la afición española! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Los chavales están serenos Los veo tranquilos Están disfrutando sobre todo Están disfrutando Y eso es lo importante Que ellos están disfrutando Y nosotros con ellos O gracias a ellos, mejor dicho Vamos, Javi Perfecto Y Javi Javi como capitán Como capitán del barco Javi Es el capitán del barco Y está llevando el barco de momento a buen puerto Vamos a ver A Javi hay que ponerle una estatua, ¿eh? En esta... Vamos, Javi Una más Una más, Javi Se hace el silencio otra vez Piden silencio, mejor dicho, aquí en Santa Susana Tenemos que seguir forzándole la máquina a los franceses Hay que obligarles Han llegado los fallos Parecía que no Pero son humanos también los franceses Les llegan los errores Pero bueno Cuidado que Francia está ahí, ¿eh? Cuando llegan... Cuidado que Francia sigue Y... Lleva a Javi Cardeñas Preparado Con otro lanzamiento Buena, buena bola ¡Espectacular! ¡Marca Leñas! Eso lleva su marca. Cambia el tiro, cambia el tiro. Está cambiando la partida. Y va a tirar ahora de entrada Filipe Sousseau. Está cambiando la partida Javi con sus lanzamientos. Y ahí va. Al rescate. Filipe Sousseau. La saca bien, bien Filipe Sousseau. La saca bien también. Está siendo el mejor de Francia. Sin duda, para mí el mejor de Francia en esta final, de momento, está siendo Filipe Sousseau. Ha bajado el nivel, claramente. Dylan Roche, que ha sido una sorpresa. Y luego Filipe Quintet no ha entrado de momento en la partida. Y va Javi de nuevo. Hay que seguir obligándoles. Hay que seguir forzando esa máquina francesa. Vamos Javi, una más. Una más. Ahí está. Javi Cardeñas. Vamos a ver esa bola que sube, que sube, que sube, que sube, que sube y que baja. Donde tiene que bajar. Cerquita del boliche. Ahí ya no van a tirar. Ahí ya va a rimar Filipe Quintet. ¿Cómo está la final? ¿Cómo está la partida? ¿Cómo está Santa Susana? ¿Y cómo está este campeonato? Estamos disfrutando. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? 10-8. Vamos a ver. Le estamos ganando a Francia en estos momentos. Filipe Quintet. ¿Qué va con este lanzamiento? Primera bola para Filipe Quintet. Esa bola es buena. Esa bola es buena de Filipe Quintet. Buena bola de Francia. Y Jesús Escacho que va al tiro. Jesús Escacho va al tiro. Vamos Jesús. Vamos Chus. Este es el momento Jesús. Se ha crecido además en esa parte de la partida. Ese momento de la partida en el que se le necesitaba y ha aparecido. Ha aparecido Jesús Escacho. Demostrando mucha personalidad. El jovencísimo jugador. 20 años. Enorme el talento que tiene este doble medallista del Mundial. Jesús Escacho que va con ese lanzamiento. Buena bola. Suficiente, suficiente para Jesús. Ya está pensando a ver Francia que tiraría para dos puntos. Pero el punto es bastante ganable. No, no, pero gana el punto ahora. Ya no está con tanta confianza Dylan Rocher y eso lo está notando Francia. Ha fallado sus tres últimas bolas Dylan Rocher. Que diría que no ha tenido una racha así desde hace mucho tiempo en este Mundial. Unas cuantas partidas y hay que aprovecharla. Filipe Quintet. Veteranísimo. Trece veces campeón del mundo. Otras tantas de Francia. A Filipe Quintet. Con esa bola el punto. Suficiente para Filipe Quintet. Aplauden la hinchada gala, la hinchada barancesa. Está la bola en buen... La ha puesto en una buena posición. Vamos a ver dónde la ven. Están consultando ahí con Pepe Rada, el técnico. Pero se nota que ha cambiado la partida, Paco, cuando estamos viendo que mano tras mano España siempre va por delante en lo que es tener más bolas en las manos. Y tener siempre, digamos, el liderato de la mano. Quizás con poco, pero siempre va por delante. Y eso denota que ha cambiado claramente el rumbo de esta partida desde hace cuatro o cinco manos. La posición que ha puesto ahora la bola. Filipe Quintet es comprometida para España. No puede lanzar puesto que en caso de... Podría sacarla. En caso de pegar... Podría sacar la otra bola que tiene España. Vamos, que Josito la pone. Ahí va. Josito que venga. Va con esa bola. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Que no ha caído un poquito después y cae delante. ¡Qué cerquita ha pasado! Y quiere repetir, yo creo, Josito. Nada, es rectificar un centímetro. No necesita más. Aunque quizás... También pueden ir a por dos. Bueno. A ver qué decide. Están hablándolo todo con el capitán, con Javi. No, van a rimar, van al punto. Bueno, al punto, Josito. A ver si es capaz ahora. Bueno, hay que ponerla, ¿eh? Porque ahora sí que España ha perdido la ventaja en bolas. Ahí va, Josito. ¡Ay, qué pena! Se ha quedado clavada. Cuidado, ¿eh? Momento importante en esta partida. Otra vez. ¿Cómo cambia la final? Ahora es Francia la que tiene una gran oportunidad. La bola comprometida que nos puso Félix Quintet ahí. Sí. Qué inteligente. Y Jesús Escacho que... Pues tiene que buscar una buena bola. Sí, tiene que arrimar. Tiene que seguir arrimando. Tiene que intentar hacerlo bueno. Poner muchas bolas cerca para ya casi minimizar daños. Yo he dado última bola. Porque a Francia le quedan tres bolas aún, ¿eh? Sí. Una pena, ¿eh? Va, Jesús Escacho. No lo sé. Qué pena que no haya caído la bola un poquito después. Vamos a ver cómo ve, cómo ve. Tiene que medir. Yo no lo tengo nada claro. A ver si... A ver si aquí el metro nos ayuda. A ver si dice que esa bola parece que no, ¿eh? A ver. No. La bola es de Francia. El punto es de Francia. Pues la bola efectivamente es de Francia. Tiene un punto. Y cuidado que aquí nos pueden hacer... Tiene una buena mano. Van a intentar jugar al boliche. Sí. Puesto que las bolas de atrás son de Francia. Y van a intentar jugar al boliche. Pues tienen una buena oportunidad. Podrían llegar a los 13. Es complicado, muy complicado. Pero esto es Francia. Esto es la selección que ha ganado 13 veces. 13 veces campeonato del mundo. Y... Mira. Pues espérate. No lo tocó lo suficiente. Y ahora veremos a ver. Tendrán que medir. Digo yo. Vamos a ver el boliche. Sí. Sigue siendo. Sigue siendo de Francia. Sigue medio. Más de retraso todavía. Pero bueno. Han desperdiciado una de sus bolas. Pero sigue teniendo esa opción del boliche Francia. Sí, sí. Que si se lleva el boliche atrás... Lo pueden hacer. Podrían hacer cinco, sí. Está en un momento clave. A ver si conseguimos salvar este... Este momento caliente para... Y lo van a intentar. Lo van a intentar. Sí, 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 sí. Pues Dylan Roche. Que decíamos. No llega en los últimos lanzamientos del todo cómodo. Pero... Pero es el mejor del mundo en tiro y precisión. Y... Es un grandísimo jugador. En cualquier momento te saca una bola que te cambia. Y te puede dar la final. Ahí está Dylan Roche. Con esa bola... No. Pero lo buscaron otra vez. Y qué cerquita se ha quedado Dylan Roche. A ver qué hacen. Si toca el bolo para atrás acaba Francia. Sí. Si se lo lleva... Y lo vuelven a tener. Si toca... Si toca nada. Si toca ligeramente ese boliche lo tiene Francia. ¿Cómo cambiaría la mano? ¿Cómo cambiaría? No, cambiaría no. ¿Cómo se acabaría? ¿Qué acabaría? ¿Cómo se acabaría la final? ¿Pero cómo puede cambiar si esto...? Esperemos que no sea así. Si esto no falla a Dylan. A ver qué pasa con Dylan Roche. Esa bola no... Ahora, 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 bueno, bueno. Pues espérate, es... Un punto, un punto, un punto. Solamente un punto. Pues 10-9. Bueno, hemos salvado... Vamos, vamos. Un match point casi. 10-9 para España. Ahora podemos respirar. Podemos respirar un poco, ¿no? Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos mandando por un punto en el marcador, España. Y son ya las 8 pasadas de la... Tenemos las 8 y 5 de la tarde. Ya hemos casi dos horas de final. Partida larga. De las más largas de este, de este mundial. Y bonita final, ¿eh? Bonita y emocionante con... Con este Francia-España. Cambios constantes en el marcador y que... Vamos a ver. Ahí va, Filip Quinté. No es la mejor bola, pero tampoco... Ahí va, ahí va a tirar Jesús, seguro. Tampoco es una bola que puedas, quizás... Bueno, pues olvidar. Y yo creo que hace bien España yendo al tiro. Vamos, Jesús. Además está muy en forma en los últimos lanzamientos. Vamos, Jesús. Vamos, Escacho. Estamos ya en las manos decisivas. 10 a 9. A Francia le quedan 4. A España 3 para llegar a esos 13. Jesús Escacho con este lanzamiento. ¡Vamos, Jesús! ¡Vámonos! ¡Vamos, España! ¡Qué tranquilidad de Jesús Escacho! Estoy más nervioso yo. Está disfrutando. Está disfrutando España ahora de la final. Están disfrutando los chavales, ¿eh? Y qué capacidad tienen los tres para estar aquí peleando ante Francia. En Santa Susana. Ir por delante, aguantando momentos complicados. Y jugando siempre al 100%. Estas últimas manos. Dándolo todo. Segunda bola para Filipe Quinté. Se hace el silencio. Y va el francés. Filipe Quinté. ¡Ese es un bolón! ¡Es un bolón! ¡De Filipe Quinté! Es un seguro, es un seguro. Y tiene que ir al tiro. Jesús Escacho. ¡Vamos, Jesús! ¡Una más! Se prepara ya, Jesús Escacho. ¡Vamos, Jesús! Va, con este lanzamiento. A ver si la... ¡Hizo cortito, hizo cortito, Jesús! Y le ha pegado el boliche. Le ha pegado el boliche a la bola francesa. ¡Vamos! Turno para Josito. José Luis Guas. ¡Vamos, Josito! Échale una mano a Jesús. ¡Vamos, Jesús! Con este lanzamiento... ¡Oh, suficiente! Salió, salió. Salió el suficiente, pero bueno... ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! Y va Philippe Sissot. Está siendo el mejor, además, de Francia en estos momentos de la final. Philippe Sissot... ¡Oh! Son dos para Francia. ¡Vamos! Otra mano que se complica. Podemos rezar un padre nuestro. Otra mano que se empieza a complicar. Tienen tres puntos, Francia. Tres puntos en el suelo. Les quedan tres bolas. Tres por tres. Tenemos que ponerlas y... Como decía por aquí detrás el amigo Misty Rezar. Hasta incluso podemos hacer un delantebola o embuchonar. Vamos a ver. A ver. Josito... Que va con esa bola... No, no la está ganando. Se ha quedado corta la bola de Josito. No le caminó. Josito dice que ha ganado de sobra. Sí, dice Josito que sí. A ver. Saca al metro el árbitro de esta final. Uno de los árbitros. Josito lo tiene claro. No. Pues de momento es para Francia. Philippe Quintet. Pues quizás es el momento de ir a por... La bola. Pega la bola también. Y hace plaza. Tiene que pegarte dos veces. Bien, Francia. Ahí está. Tiene que lanzar. Cuidado. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Alguna en una bola! Dios mío. Vamos, vamos, rey. Vamos. Ahí está. Javi Cardeñas que va rápido. ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esa era! ¡Vamos a ver! ¡Esa era la bola que necesitaba España! A ver si tuviéramos suerte. A ver si nos sonriera la suerte. A ver si nos sonriera la suerte y el boliche. A ver si podemos aguantar este lanzamiento de Philippe Sissot. Le quedan todavía bolas a Francia. ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estamos ahí! ¡Aguanta España! ¡Aguanta! Pues le quedan las dos a Dilan Roche y una a Javi. Pero tenemos la ventaja. Bueno, ya pasa un poco el peligro. Al menos el peligro inminente. Porque viene Dilan Roche. El León. El campeón del mundo en tiro de precisión. Hace apenas 24 horas. Va Dilan, 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 Dilan. ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cómo cambia esto! ¡Cómo cambia esto! Esto es una noria. ¡Cómo cambia! Sube y baja. Y no sabes, no sabes dónde vas a estar. Que no son máquinas, que son humanos. Que a veces parecen máquinas, pero se lo recordamos. Que les hemos visto el DNI. Que se lo hemos visto y son de aquí, de la tierra. Cuidado, que como cometa error al punto, el carrón nos puede valer la partida, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Vamos a ver, Dilan Roche. Vamos a ver, vamos a ver. Momento importantísimo. Aquí está, ya no solo jugando. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Vaya bola! Acaba de poner Dilan Roche, que se lleva el boliche. Y le quita el punto a España. Pues hay que ir a por él. Vamos a ver las bolas que hay detrás. Esa es de España, si no me equivoco, la que está inmediatamente detrás. Yo creo que las que están detrás son de España. Bueno, ¿cómo está la partida? A ver qué sucede. Javi, Cardeñas. Momento importantísimo. Ahí está. Vamos, Javi. Ahí está, con este lanzamiento. ¡No! Bueno, pues 10 a 10. Empata Francia. Y nos vamos a otra mano, en la que todo puede pasar. Esto es una locura. Vaya fiesta para la petanca mundial. Llevamos dos horas de partida. Dos horas. Las ocho y cuarto. 120 minutos. Empata a 10. También te digo, Paco. 120 minutos, dos horas. Lo que duran. Muy buenas películas. Muy buenas películas. Y esta es. Esta es una de ellas. Esta es del universo. Esta es galáctica. Y las aficiones animando tanto a España como a Francia. Ahí está, Filip Quinte. Hay gente, claro, se levanta de la grada, vemos en algún momento, porque dicen, tengo que ir a beber agua un momento. Ya son dos horas de partida también y necesita la gente un momento levantarse. Pero esto sigue, el espectáculo, que no para el show. Filip Quinte. Y Dilan Roche salvando los muebles a Francia en la anterior partida. Viene Filip Quinte. A ver qué tal al punto, el jugador francés. Pues vaya bola, acaba de poner Filip Quinte a 9 metros. Y la pone como si nada. Se ve con confianza Javi, eh. Eso lo va a ganar Javi. Sí, sí, lo quiere ganar. Quiere obligar a que Francia tenga que ir al tiro. Oye, pues chapó, pase lo que pase, hay que aplaudir esta valentía ahora de Javi. Javi Cardeñas. Vamos Javi, una de las tuyas, Javi. Venga, que tú puedes Javi. Ahí va esa bola. Otro mundo, otro mundo. Sigue, Javi Cardeñas. Otro mundo para la petanca. Que le pongan una estatua aquí en Santa Susana, una calle, una estatua, una plaza, una avenida, lo que quieran. Que le llamen así a esta pista central. La pista Javi Cardeñas. Qué bonito, qué bonito, qué puntazo de Javi ahí, por Dios. 10 a 10, España-Francia. Filip Cisó. Al comando de las operaciones. Se ha quedado la bola. La otra es la de Javi o la de... La otra es la de Javi, ¿no? Se ha quedado... Sí, 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 va a tirar Jesús. Tiramos por el punto. Por un momento me ha asustado Paco. Me ha dejado las dos. Vamos Jesús, vamos Jesús. Y va Jesús Escacho. Jesús la clava ahora. Lo estoy viendo, lo presiento. Aisman. Con ese alentamiento... No, largo. ¡Ay! Bueno, venga. El bolo, el bolo la hace para allá. El bolo la hace para allá. Venga, tú ahora clávala, rey. Clávala, rey, por tu madre. Clávala. Vamos Jesús. Vamos Jesús, ahora. Venga. Jesús Escacho, medallista de bronce. El tiro de precisión. No, pasa entre medias. ¡Uy, qué momento! ¡Uy, qué momento! ¡No, Jesús! ¡No! ¡Uy, qué momento! Venga, hay que darle un aplauso a Jesús Escacho. Por el momento, vamos a darle ánimo a Jesús. Vamos Jesús, venga. Pues tienen que seguir. Les quedan cuatro. Otra Francia. Tres a España. Dos tiene Josito, una a Javi. Vamos Josito. Y hay que acertar porque si no Francia te lo puede acabar, eh. Si no se acierta, Francia te lo puede rematar en esta mano. Ahí va Josito. A ver si... ¡No! ¡Oy, oy, 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 oy! Se está complicando la bola que ha puesto Francia. La bola que ha puesto Filipe Susson. Y a estas alturas con 10-10 y fallamos tres bolas. Nos puede costar, nos puede costar el campeonato del mundo. Nos puede costar estos tres errores al tiro. ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, pues! ¡Vamos! ¡Bajosito! José Luis Guas dentro del círculo. El lanzamiento más importante en lo que llevamos de partida. Aquí está buena parte de las esperanzas de España. Bueno. Bueno. Hay que poner velas. Tenemos que encender las velas. Tenemos que encender las velas. Le quedan cuatro a Francia, ¿eh? Le quedan cuatro bolas a Francia. Tenemos que encender las velas, señores. ¡Qué pena esta mano! ¡Qué mal hemos tirado! Hemos hecho tres errores. Si salimos con vida de aquí, Paco, bastante será. Vamos a ver, vamos a ver. Va, Filipe Sissot. Preparado ya. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡La ha clavado Filipe Sissot! Y ahora mismo Francia lo tiene. Tiene el oro en la mano. Tiene el oro en la mano y solo nos queda una bola. Solo nos queda Javi. Javi Cardeñas. Pues es la última bola de España. Puede ser la última que tenga en este Mundial. A ver qué hace Javi. Pues no sé qué puede hacer Paco. No sé qué puede hacer Javi. Javi puede hacer un delante bola. Sí. Puede embuchonar. Eso es. Y rezar. Y rezar. Eso es lo que podemos hacer. Un delante de bola. Embuchonar y rezar. No nos queda otra. No hemos estado acertados en esta mano y nos puede costar el Campeonato del Mundo. Bueno. Vamos a confiar todavía en esta bola. Justo cuando se cumple el tiempo. Bueno, es un bolón de Javi. Es una buena bola. Y ahora va Dylan Roche. Pues aquí está. Aquí está el Campeonato del Mundo. Y también te digo. Si fuese Francia también querría tenerlo en las manos de este jugador. De Dylan Roche. Simplemente. Si está acertado hay que felicitarlos. España no ha estado acertada en esta mano. Oye, que estamos 10-10. Que esto está siendo una final para enmarcar. Venga, hay que hacer silencio. Hay que respetar este lanzamiento de Dylan Roche. Se va a poner sobre el círculo. Esto puede ser bola de Campeonato del Mundo para Francia. Dylan Roche, el zurdo que va con este lanzamiento. Y acaba de mover esa bola. Pues si ponen una más se habrá acabado. Lo tiene todo de cara Francia. Para ganar. Nuevamente no. Dice España que no. Que no tiréis. Que lo habéis ganado. Francia campeona del Mundo en Santa Susana. Vuelven a repetir el título. Philippe Cisó. Philippe Quintet. Enri Lacroix y Dylan Roche entrenados por Alain Bidou. Vaya filar nos han regalado. Vamos a ponernos en pie. Porque España lo ha peleado. Montepié. 13 a 10 a 10 a 10 a la Francia. Para darle la enhorabuena a Francia. Pero enhorabuena por el papel que ha hecho España. De nuevo campeona del Mundo Francia. Pero podemos sentirnos muy orgullosos de nuestros jugadores. Muy orgullosos. Muy orgullosos. Han hecho un partidón. Orgullosos de España. A boca llena lo decimos. Esta mano no estuvimos acertados. Y Francia no nos perdonó. Y Francia castiga porque son los mejores del mundo. Lo revalidan. Pero España es plata. Esta España por la que hay que ponerse en pie. Porque vaya equipo. Vaya equipo que ha traído aquí. Y que viene España. Y que ha peleado hasta el final en Santa Susana. Que final que nos han deleitado. Y hemos disfrutado. Final de película. Pero repito. Insisto. Podemos estar orgullosos de nuestro equipo. Ahí está. Ahí los tenemos. Grande España. Don Javier Cardeñas. Alex Cardeñas. Cosito. Cosito. José Luis Guas y Jesús Descacho. Jesús Descacho y Pepe Rada. Su técnico. Y Pepe Rada. Eso es. Todos en pie para la experiencia de este equipo. Que nos ha hecho soñar. Nos ha hecho ilusionarnos. Y nos ha hecho creer en que se podía ganar a Francia. Y se podía. Ha estado en España. Grande España. Hemos disfrutado de una gran final. Y somos subcampeones del mundo. Que se dice. Que se dice pronto. Insisto. Subcampeones del mundo. ¿Quién lo hubiera firmado el jueves cuando esto arrancó? Y 13 a 10. ¿Quién lo firmaría? Yo lo hubiera firmado. Pero aquí estamos. Grande España. Orgulloso. Orgulloso de vosotros, chicos. Y 13 a 10. Con alguna oportunidad incluso. Te queda esa cosita de que dices. Eh, los hemos tenido ahí. Pero hay que. Hay que rematarlos. Si te perdonas, ellos no te perdonan. Son muy buenos. Bueno, pues en breve tendremos la entrega de premios. Sí. Ha sido un placer. Lo primero. Ha sido un placer. Ha sido un placer, Pedro. Tenerte aquí en esta camina comentarista. Desde, no este jueves. El pasado. El anterior, ¿no? Han sido dos fines de semana que hemos disfrutado. Y espero que vosotros también de este maravilloso mundial. De este espectáculo que hemos vivido de la petanca. Para ti era una nueva experiencia, Pedro. Espero que la hayas disfrutado. De 10. No le puedo poner más. Matrícula le puedo poner y lo es porque vaya mundial que hemos vivido. Así que nada, Paco. Un placer. Y ahora te escuchamos en la presentación. Vamos con la entrega de premios en breve. Eso es. Pues nada, y a todos ustedes gracias por estar ahí. Gracias, de verdad. Y nada, Paco, que lo he dicho. Muchas gracias. Y también quiero acordarme de todo el equipo que ha estado detrás de esta retransmisión. Bueno, pues de todo el mundo. De todo el equipo de Quality que está desde realización, producción, por supuesto. A mis compañeras Susana, Natalie, a todos los cámaras que han venido. Jornada tras jornada a esta fantástica retransmisión en la Liga Sports. Y bueno, pues a todo el equipo, sonido, técnica. A todos los que han aportado su granito de arena. A todos los compañeros de la federación. A todo el mundo que ha estado en algún momento apoyándonos. Así que nada, muchas gracias. Ha sido un placer ponerle voz a este mundial. Y enseguida la entrega de premios. Recuerdo, Francia, campeona del mundo en Santa Susana. Y España, medalla de plata. Con un torneo para recordar y que marca una página importante en la historia de este deporte. Lo dicho, Francia, campeona del mundo. Fue un placer ponerle voz aquí en la Liga Sports. Ahora, la entrega de premios.